Música Existen diversas pautas respiratorias que te ayudan a transformar tu estado emocional. Hoy voy a enseñarte una pauta respiratoria que te permite relajar todo tu sistema nervioso central y en especial tu sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que nos permite estar alertas, estar conectados, estar súper enfocados y es el que también está activado en las situaciones de estrés y de peligro. Cuando puedes relajar este sistema nervioso simpático, tu respuesta fisiológica es de mayor calma, de mayor tranquilidad, se activan todos los sistemas de reparación del organismo. Así que te voy a enseñar una pauta muy muy sencilla que puedes llevar a cabo varias veces al día y notarás como tu estado emocional se equilibra, se aquieta y sin embargo puedes permanecer atento, atenta, activa a lo que sea que necesites estar. No es una pauta respiratoria que produzca sueño, ni mucho menos. Equilibra tu sistema nervioso simpático y te permite estar disponible para cualquier tarea que tengas a continuación. En esta pauta respiratoria vas a inhalar lentamente por la nariz contando hasta 4 haces una pausa contando hasta 2 y haces una exhalación total por la nariz contando hasta 6 allí haces una pausa contando hasta 4 y de nuevo inhalas contando hasta 4 de esta manera. Vas a respirar siguiendo las indicaciones de mi mano inhalas mientras mi mano se eleve haces una pausa mientras esté arriba y exhalas mientras mi mano desciende y haces una pausa mientras esté abajo comenzamos 1, 2, 3, 4, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 1, 2 y así continúas por 3, 4, 5 minutos verás como al final de este ejercicio tu estado general es de mayor calma, de mayor pausa y mayor claridad cuéntame tu experiencia cómo te fue realizando este ejercicio si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas primero puedes suscribirte y darle click a la campanita segundo puedes darle me gusta tercero puedes compartirlo con tus amigos, tus familiares en tus redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo a ver